Que felicidad yo tengo, me compran esta sombrilla y está nueva Pero espérate, está como arañar Ah ya yo sé, lo que pasa es que esta sombrilla es de la nueva tecnología Ya verás, la guardes ahí para cuando empiece a llover Yo tengo una emoción, porque por fin tengo una sombrilla de hombre Amiguito Marquille, yo vine a jugar contigo Y ya el amiguito, y que juego vamos a jugar Amiguito, esto no lo estás viendo Pero y que es eso amiguito Amiguito, esto es un juego de cartas, que tú te lo pones en la frente y el otro tienes que adivinar que es Yo no sé, pero no, como se juega eso Vamos para acá, venga este incendio Bueno, está bien Vamos Marquille, apunta a él Ya amiguito Marquille, eso no se pone ahí, eso se pone en la cabeza como el mío Habla claro entonces amiguito, que esa es una nueva tecnología para mí ¿Ya te ponía bien? Ahora sí Marquille, ven siéntate que vamos a jugar Me lo ponía bien Mira Marquille, estas caitas son tuyas y estas caitas son mias ¿Y qué ella va a hacer con estas caitas amiguito? Yo te digo ahorita, hay chiquacos para acá, ven para ponerte un ¿Y ahora amiguito? ¿Qué hago? Amiguito, ya te voy a dar pistas de lo que tú tienes ahí dibujado y tú lo vas adivinando Ah, está bien amiguito, comí eso Amiguito, eso es lo que tú tienes dibujado ahí, es de tierra y es chiquitito ¿Qué sé yo amiguito? Amiguito, te voy a dar pistas, mira ¿Era tuya amiguito? No amiguito, es un animal, y pistas Amiguito, amiguito, quítame lo que me va a pecar Amiguito, eso es mentira, yo te he dibujado Ya amiguito, me asustaste Ya amiguito, me sigo jugando, el animal que tú tienes ahí es negro, chiquito y como el ruiz Yo amiguito, yo como ruiz Pero Marquille, tú no eres un animal Ah, yo pensaba, ¿y qué entonces? Ven amiguito, lo voy a hacer yo mejor, quítate tu caita Está bien, eh, ya amiguito, pero antes si tú me habías dicho, yo sabía que era una hoja y miga, tú eres como ruiz Ya Marquille, pongo una caita de la tuya Esta es para acá, amiguito Ya amiguito, te la pusí, arivina Pero amiguito, tú me tienes que dar una pista Ah, está bien amiguito, mira ¿Qué será? Amiguito, te guardé la trapita, mira ¿Qué comes animada amiguito? Ah amiguito, si tú no sabes, ya no se ve tampoco, porque tú eres dueño rey juega Marquille, ¿de qué color es lo que yo tengo ahí? Bueno amiguito, yo no sé por el colore, ¿no? No amiguito, y juego nada así, porque tú no me estás diciendo nada Bueno amiguito, yo estaba haciendo lo mismo que tú estabas haciendo así Pero amiguito, lo que yo te estaba diciendo era que runa amiga, tú si eres bruto Póngate otro mejor, amiguito Bueno amiguito, está bien Venga amiguito, echa para acá Ya amiguito, adivina ¿Cómo eso se anima ahí amiguito? Ah amiguito, eso es facilísimo, hace Amiguito, eso es lo barrio Y ya amiguito, y eso se llama así, yo pensaba que soy un gato Ah pues te aprendiste ya maquillo, vamos a ponerte una caja Va amiguito, echa para acá Está bien Dime amiguito, ¿qué es eso que tú me empujaste? Oh maquillo, es una cosa que tú le tienes mucho miedo y demasiado miedo Bueno amiguito, yo no era mal y tengo miedo al agua cuando me manden a bañar No amiguito, no es eso, es un animal Págame amiguito, ¿cómo es que hace ese animal? Chega amiguito, ¿cómo es que hace? Y el chiquitico Ah ya yo decía amiguito, eso es un niño así de chiquitico cuando está aprendiendo a gatear No, eso no amiguito, ahora, ¿a qué tú le tienes miedo? Oh amiguito, yo le tengo miedo al agua cuando me manden a bañar A la correa cuando me dan pelas Déjame ver, ya la cubra la hacha ¿Y cuál es un animal de todo eso que tú dijiste? Oh amiguito, yo Este maquillo sí es bruto, maquillo es una cucaracha que tú tienes ahí en el frente Ay amiguito, ¿a dónde? Ay mi mamiguito, tú la tienes Amiguito, amiguito, quítamela amiguito Amiguito, amiguito, yo le tengo miedo a la cubra la hacha Quítamela, una cubra la hacha El maquillo sí es pendejo Ah oh Ay, una cucaracha Ah, yo le tengo miedo Ahora parate Para su mago Ah oye, yo dije a tenerle miedo a una cucaracha Abunda la caca ah 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 ah